Hola chicos, un nuevo pueblo en ruta Vamos a ver cuál es, acompáñenos Nos dimos el gusto de comprar un café que se cultivó en la región Seguimos caminando a Topaga No sé si notan la fuerza del viento chicos, miren cómo se mueve esa señalización Fuertes vientos El aire nos empuja Que sea más fuerte la resistencia Es difícil el pedalear Pero hay lluvia en la bajada, pero no hay bajadas todavía Entonces, seguimos Estamos peleando, luchando contra el viento Encontrando el pueblo de Topaga Encontramos Estas imágenes Que hacen parte De las esculturas que hacen las mujeres artesanas de esta región En la presentación a la minería Encontramos que hacen figuras artesanías con carbón La cooperativa Crecer es una cooperativa sin ánimo de lucro Y trabajamos con Madres Cabeza de Familia En todo lo que tiene que ver con artesanía en carbón mineral térmico Nosotros trabajamos dos técnicas Pero en la técnica que es talla a mano La pieza se pule desde el calibre Desde la lija del calibre más grueso hasta el más fino El brillo del carbón es natural La otra técnica que trabajamos es El polvillo que sobra de la talla a mano Lo revolvemos con resinas y lo sacamos en moldes Entonces este tipo de piezas Si hay que pulirlas bastante para que brillen La cooperativa lo que intenta es que la talla en carbón no se muera Porque pues como era más o menos hace 10 o 15 años Los chicos les llamaba mucho la atención tallar carbón Pero entonces a nosotros el Ministerio de Trabajo Nos sancionó por tener menores de edad Entonces nosotros lo que hicimos fue cambiar Como el tipo de personas que estaban trabajando a casa Entonces ya no eran chicos Sino ya tocó empezar a trabajar con mujeres ¿Qué pasa con trabajar con un chico de 15 años a una señora de 30? El proceso es mucho más lento Entonces no quiere decir que ellas no aprendan Si aprenden pero es mucho más lento Entonces la talla en carbón se vino como acabando La cooperativa como tal se fundó para erradicar el trabajo infantil en la mina Entonces ya empezó el problema Empezó como se dice ya de todos modos fuera bienestar familiar O el Ministerio de Trabajo Los mismos padres Los papás nos traían los chicos Y nosotros como hacíamos para tenerlos acá No se podía porque la multa era sin piedad para nosotros Entonces pues por eso decidimos empezar a trabajar con Madres Cabeza de Familia Que es otra población acá en Tópaga que es bastante Y acá en Tópaga no hay un trabajo como tal bien remunerado para una mujer Acá todo es minería Acá en Tópaga por ahí el 5% no es minero, el resto es minería Un hermoso lugar que es un taller en el cual tejen con lana En donde hacen diversos artículos Como borros Eso no es, o sea, no es solo paseo Paseo Ah, no Rubéns Coviljas Miren esto tan bonito Es una almohada Solo que lo estaba atendiendo y yo dije en el día no Entonces yo no tengo que animarlo Y por echar un hit a suelo Porque ella permanece caliente Y el hizo Con figuras en reales Tienes mucha paciencia Tienes mucha paciencia Tienes tiempo Bueno chicos queremos presentarles Una ruana Todavía está en proceso de preparación Pero esta es la forma como salen de los helantes Aquí está la señora Revisando el diseño de la ruana En color blanco Y este es el proceso Que lleva a realizar este hermoso turno De la versión bollosa En este caso La versión de tocar A la versión de tocar A la versión de tocar Si Tiempo aproximado De determinación de la ruana Puede ser de 2 días Eso dedicándole Un horario laboral completo De 7 a 5 De 7 de la mañana A 5 de la mañana A 5 de la mañana Desfile en la ruana Llegamos a Topaga Y nos encontramos a No sé si alguien la conozca Hola Estén siguiendo Pero estos chicos son increíbles Hola hola Viajan en un camperizado También recorriendo Colombia Y por allá está Río Río Deja de cercar Que está obsesionado Con el Con bonita Con bonita Bueno Chicos ¿Qué hacen? ¿Para dónde van? ¿Cómo están? Bueno habla Ay no había visto Pamongui Vamos en este momento Pamongui Viajando por todo Colombia Pero Ellos van en carro Vean esta belleza Un parrito Hecho por nosotros mismos Ahí está el Camperizado Jarrito ¿Quieres mirar por dentro? Si Acaba un sueño Vean esto chicos Una casa rodante Es que de verdad no se me para mamá Estamos bien Arriba ¿Quieres ver una casa? Ahí tenemos todo ¡Van a subir! Vean la cocina La ropa mojada y sucia De estar aventurando La cama Y vean esto Así vivimos Los viajeros Todos Ellos tienen la ropa acá en el piso Yo la tengo allá encima Sí ¿Qué más se puede hacer? Tal cual Así es la vida sencilla No hay que tener más Para vivir bien Bueno Nosotros vamos a continuar nuestra ruta Vamos a ver Aunque otras carreteras de Colombia Seguimos encontrando aventureros de corazón Y vamos a continuar nuestra ruta hacia Mongui, pero comenzó a llover, estamos esperando a que escampe un poquito, por acá nos aconsejaron que podíamos quedarnos en el polideportivo, entonces vamos a buscar dónde pasar la noche hoy, así que ahí les vamos contando chicos. ¡Suscríbete al canal!